En un acto de conmemoración, la Escuela de Policía Simón Bolívar recordó a los policías que han sido víctimas del conflicto armado durante la prestación del servicio. La Escuela de Policía Simón Bolívar realizó un acto de conmemoración a los policías que han sufrido del conflicto en Colombia. El día de hoy nos hemos congregado aquí en esta casa de estudios para recordar a todos aquellos que están desaparecidos y que durante el conflicto perdieron su vida definitivamente en manos de actores armados, los cuales no les permitieron regresar a casa estando ellos en cumplimiento de su deber. Es un momento muy importante para las instituciones ya que recordarlos nos llena de fe, de esperanza en que algún día regresarán a sus hogares y por supuesto nos permite realzar a las víctimas y darle la oportunidad a ellos también y a sus familias de que sean protagonistas de un momento muy importante y muy especial. Recordar a los que no están siempre será, sin lugar a dudas, uno de los eventos más importantes para las familias de nuestros hombres que han desaparecido en cumplimiento de su deber y sobre todo sacrificando su vida en pro de una Colombia mejor. Los héroes de la patria que no dudaron en dejar sus vidas por defender su país están en la memoria de todos los colombianos, unidos hacia un mismo objetivo, lograr la paz. El Ejército Nacional ha sido el más vulnerado con 139 desaparecidos. La Policía Nacional presenta 120 uniformados que no volvieron a casa y la Fuerza Aérea y Armada con cuatro cada una. Ese momento nos permite a todos nosotros como instituciones recordar y volver a entender que nuestra responsabilidad es con las familias de nuestros hombres y sobre todo con la cercanía que debemos de tener para con ellas. Entonces es un momento muy especial para nosotros. Desde la Policía Nacional reconocen a las víctimas y para los violentos solo se transmiten mensajes de paz. El mensaje a los violentos siempre será que hay que tener paz en los corazones, que Colombia es un país que ha sufrido mucho durante gran parte de su historia. Las guerras han sido las protagonistas. Ha llegado el momento de reconocer a las víctimas, de pedir perdón y sobre todo de no causar más daño y más dolor a estos hombres y mujeres, en este caso a nuestros policías, que son parte de la sociedad, nosotros somos parte de la comunidad, venimos de la ciudadanía, somos ciudadanos de hecho. Así no se hacen las transformaciones y los grandes cambios. Los grandes cambios se usan con la fuerza de la razón, no con la fuerza de las armas. Luego entonces a todos aquellos que aún se encuentran en rebeldía y que creen que a través de la muerte y la desolación se logra un país mejor. Nuestro mensaje respetuoso es decirles no más. Entiendan que victimizar, que martirizar al pueblo colombiano ya no es forma de lucha. La forma de lucha hoy día está con los votos, con la plaza pública, con las ideas, con el entendido que es necesario cambiar a lo mejor el sistema, pero desde el conocimiento, desde la gestión del conocimiento y desde la innovación, no utilizando las armas y el terror como parte de un ejercicio que solamente lastima al pueblo. A nadie más lastima la guerra.